Este... Ah, Shair... Hola Ah, te cagué Ese video es viejísimo Au Espera, me he querido me esperaba Oh, shit Sí, mejor ponte algo así ¿Qué? Ah, es que no escuché a quien Pero es manco Sí, pero está diseño manco Está diseño manco, dice Oh, buenas culminaciones de crecimiento Au Es que es de fuerza o es de arcano? O es arcano y fuerza Es como abrirás una hand No, la de Shair Ah, no Te digo que es de este animal Que es de miedo Dole directo, buena feria Au No No, no sé cómo me conectas No Díganle Mándale mensaje que diga Oye Perro Puto ¿Cómo es de perro? Díganle ¿Ah? Adiós No, es que me baleabas mucho, weón Ja, 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 ja